¡Ya, ya, ya! ¡Que no te superen! ¡Vamos, ven! ¡Vosotros cuatro, los cinco tres! ¡Este balero no puede salir! ¡Salimos! ¡Papá! ¡Papá! ¡Toma! ¡Venga! 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 ¡Ha pasado! ¡Ha pasado la pelota! ¡Ha botado los brazos! ¡Venga! 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 ¡Él es unенно! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Acajérame! ¡Saca ahí! ¡Rápido! ¡Apocadla! ¡Parearlo! ¡Parearlo! ¡No vayas a él! ¡Arriba! ¡Manos! ¡Solucionado! ¡Va a caos! ¡No ve a matar! ¡No ve a matar! ¡Fuera! Un tío ha cogido un rebote y se ha puesto un rebrote ¡Nos ve a meter el rebote! ¡Un rebote que ha ido ahí! ¡Denemos meter un tiro! ¡Juega! ¡Apétalo! 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 ¡Venga! ¡Ya es nuestro! Verde! ¡Fuerde ahí uno! ¡Ves! ¡Ven apretado! ¡Al resto! ¡Una cara! ¡Una cara! ¡Una cara! ¡Una cara! ¡Una cámara! ¡Au! ¡Au! ¡Capote toca! ¡Una cara! ¡Se recupera! ¡Se os ataca! Al igualdad! No pasa balón, no pasa balón, no pasa balón, sigue, sigue. Capó, fuera, capó, vuelve a pasar el balón. Ya lo tenemos en nuestro campo con nuestras defensas mirando hacia allí. Dos, dos. Esa marca es complicada. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ahora hay que sacar la azule. Vamos a ir. Vale, vale. Vamos a ir, vale, chicos. Vale, no pasa, no pasa. No pasa, no pasa. No pasa, no pasa. Perfecto. Vamos. Arriba. Perfecto. No pasa, vamos, perfecto. Perfecto. Se ha vuelto a girar. Hemos pasado ocho jugadas que nadie ha dejado de girar ahora. Vamos a ir. Vamos a ir. Estamos jugando, ¿vale? Listo. Y cambiamos. Ese balón que está. Joder, usted y Roberto. Puede. Joder, joder, joder. Joder, joder, joder. Joder, joder, joder. Pum. No siempre veremos el balón como estáis viendo ahora, hay veces. Pum. Ahí Pum, el peón. Más adelantado. Cambiáis seso y nos apuntamos aquí. Vamos a poco. A ese en él. A ver, a ver. O sea, está corriendo, hay un placer, así balón pare. Perfecto, bien, adentro. ¡Bien! 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 ¡A ver, adentro! ¡Muy bien! ¡La van a sacar! ¡Vamos! Mañana a las 6... ¿Allí o a las 6 se juega? 6 y 4... ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Bien! 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 ¡La marca es que va a rematar dentro! ¡Locos! ¡A por ellos! ¡A por ellos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 Gracias, señor! ¡Bien! 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 No vale, no vale, ir a apretar y que te supere, tienes que ir a apretar sin que te supere porque ahora no tenemos a nadie. Tienes que conseguirlo robarle la pelota, conseguir que este tío lance la pelota ahí lo más difícil que pueda. Apretado, presionado, sin precisión. No es necesario que le roben la pelota, la robaremos ahí. Y además se la roban al ser suicidado, pero no a costa de indefendible. ¡Ya! ¡Venga! ¡Ahí está! ¡Aquí va ahí! ¡Cuidado dónde está! ¡Vamos, vamos! ¡Saca la banda! ¡Sigue! ¡Saca la banda! ¡Saca la banda! ¡Saca la banda y verá lo difícil que es sacarla de pie ahora! ¡Arriba! ¡Cuidado que se va a complicar! ¡Se va a complicar! ¡No! 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 ¡No ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Diceo! ¡Voy! ¡Voy! Voy arriba, ahi no vota! Ahí no vota. Arriba, sin manos, sin manos. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¡Fuera! ¡Fuera! Aplausos La tienen que sacar La tienen que sacar Mira como te apretas Bien Déjalo Vuelve 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 ¡Vamos! 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 ¡Cuatro! ¡Un! ¡Vamos! ¡Venga, muy bien! ¡Márquete! ¡Bienísima! ¡Bien! 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 ¡Vuelve a casa! ¡Vuelve a casa! ¡Vuelve a casa! ¡Mirá lo que pasa! ¡Sácalenle a Santo México! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Antes de miso, chaval! ¡Vamos! ¡Oh, se fila! ¡No voy a ver! ¡Vamos a ir bien, polígios! ¡No me superan y los peleros! ¡No! ¡A ver! ¡Digo! no, pero estoy, estoy conmente vamos ven, ven venga 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 si no le de espalda venga 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 no venga arriba no 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 ¡Nos vamos! ¿Te queremos? ¡Teketeos los ejercicios! ¡Vamos! 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 ¡Noooooo! ¡Gracias!